A esta hora, en Radio El Pulso, online, la entrevista de actualidad con Cristian Ibarra Ibáñez. Y a esta hora la entrevista de actualidad es junto a Loreto Plasencio, ella es la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción y es porque hay un interesante premio que se está postulando, como ya se ha venido haciendo durante el último tiempo, y es el premio 2023 Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción. Para conversar de este interesante tema tenemos ya línea justamente a Loreto, a quien saludamos, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está Loreto? Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos de qué se trata estas postulaciones que ya están abiertas tenemos entendido que hasta el 31 de marzo hay posibilidad de postular a las personas que dentro de las empresas, también socias me imagino, merecen ser destacadas con este premio 2023 Mujer Construye. Sí, así es. Mira, desde la Cámara Chilena queremos motivar y seguir promoviendo la participación de mujeres en este sector de la construcción. Entonces estamos haciendo una invitación para que empresas socias, y también no socias, pero que sí trabajen en este rubro, a postular a este premio Mujer Construye, que este año 2023 es su tercera versión. Sabemos que igual en Chile hay una brecha de género respecto a la formación de las mujeres en la misma construcción, que son sectores tradicionalmente masculinizados. Pero durante los últimos años nosotros hemos visto más participación femenina en el sector de la construcción, y actualmente se alcanza casi un 9% según las cifras que tenemos reportadas por el INE. Así es que como un impulso y como una muestra de todas estas mujeres que trabajan en obra, estamos promoviendo este premio Mujer Construye 2023. Además este premio, este galardón, cuenta con la colaboración especial, tengo entendido, de la Fundación Ronda Chile, ¿no? Claro, la Fundación Ronda es una entidad en realidad de amplia trayectoria, que está orientada a construir una sociedad en el fondo colaborativamente más diversa, y esa fundación elaboró una metodología que va a ser la metodología que va a revisar y evaluar las postulaciones para en el fondo garantizar que este sea un proceso transparente y bien riguroso. Ahora, hay dos categorías, tengo entendido, para la premiación. Una es por práctica destacada y otra es para mujeres en obras. ¿Por qué no nos entregas detalles de esto? Sí, mira, un primer premio es para una práctica de una empresa. En el fondo ahí se destaca la empresa que ha impulsado prácticas, por ejemplo, prácticas con enfoque de género que pueden ser replicadas quizás por otras empresas. Entonces que quizás enseñen nuevas formas de hacer el trabajo o que impacten en la incorporación femenina o que tengan algún incentivo especial para ellas. Y entonces esas empresas están llamadas a presentar su metodología o su práctica para en el fondo a través de esta premiación poder replicarla también. Y la otra categoría es para las mujeres en obra. Esto está enfocado principalmente a las mujeres que están trabajando ahí en la obra, no en la parte administrativa de las empresas, sino que a trabajadoras que se destacan en su desempeño en las obras de construcción. Como maestras. Ya que reflejan quizás después como maestras, ¿cierto? Y eso refleja el esfuerzo del trabajo y la realidad que viven muchas mujeres y sus pares. Somos madres, que además tenemos que coordinarnos con nuestro trabajo y nuestra labor en nuestros hogares. Así es que una forma de destacar y promover que más mujeres y buenas prácticas hayan en la construcción, hacemos el llamado a postular a las empresas a las buenas prácticas y a sus mujeres también. Como les decíamos, pueden ser empresas que sean socias de la Cámara Chilena, pero también podrían ser empresas que no lo sean. Lo importante es poder poner en valor el trabajo de la mujer en este rubro. ¿Y a través de qué mecanismos pueden postular a este premio las mujeres destacadas de estas empresas? Hay una, ¿cómo se llama? Una página web y también hay una página donde se puede postular en la página Premio Mujer Construye. ¿Ya? Premio Mujer Construye. Ahí está toda la información, también en ccchc.cl. Está la información del 6 al 31 de marzo, se puede realizar esta postulación. Loreto Plasencio, presidenta de la Comisión Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua. Te queremos agradecer, como siempre, a la gentileza de este contacto, Loreto. Gracias, que esté muy bien, muchas gracias.